Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal Hoy voy a traer un nuevo vídeo Es un vídeo que me hace bastante ilusión, digamos Porque, oye, estaba enviando La típica página de mí, yo, el cr.api esta Para ver los des que estaban más fuertes en desafío Y veo lo típico Que si los bait, que si... Breach spam, el primero que más ganaba Desafío de 12, el breach spam, vale Que lo subí hace unos cuantos días Pero es que he visto el segundo mazo, que más desafío había ganado En el día de ayer, o sea, en el último 24 horas Me quedo loco Mortero Si, si, tal cual escucha de mortero, he dicho Mira, Barico Que falta de respeto Es que la gente esté jugando a desafío con mortero Y tú, no, así que he dicho, ya está Ya está, ya está, vamos a jugar mortero Este mortero de chavales O sea, se parece, si os da cuenta, se parece un poco al mío de ladder El mío de ladder de mortero, que estoy jugando Lleva montapuercos aquí, bolita de hielo ahí Y otro un coco, eh, de según el día Pongo una cosa u otra, básicamente Pero este va con minero, evidentemente yo El ladder no lo puedo jugar con minero porque lo tengo muy bajo Pero, eh, parece que funciona mejor En desafío Eh, no llevo ejercito grande Lo cual me asombra un poco Pero, oye Mantiene la mentalidad esta de spam Así que vamos a darle un par de partidas de desafío A ver qué tal funciona, oye Y probadlo, probadlo Porque, de verdad O sea, sabéis que el mortero es sinónimo de felicidad Así que Probad mortero en desafío Yo no creo que este va con mortero se juegue Mmm, una pena ese mago de hielo Ha sido muy bueno Pero el minero va a hacer bastante daño Vale, tronco O sea, tronco de tornado Yo también tronco, digo Me invento una carta Uy, uy, uy Uy, uy, uy Muy mal porque he tirado eso antes de ver la ballesta Y eso no ha estado bien Vale, tira eso ahí Entonces ya tenemos la onda Y el mortero ahora defiende la ballesta En principio Sin especial problema Sí, perfecto Está defendido Vale, bien Vale, ballesta, ballesta, ballesta Tendrá bola de fuego Así que la gorda Mejor no usarla Y tiene la ballesta con cohete Supongo Así que La verdad que el matchup Creo que es un poquito suyo Así ahora que sabemos que tiene tornado Pues le ponemos el minero aquí Tenemos tronco Tenemos zap Vale, ahí va Ahora no nos puede tirar tornado Vale, vamos a zapear ahí Así el golem con suerte No ha explotado la torre creo Vale Por aquí un morterito Y vamos a intentar Tirar una bola de fuego Tirar una bola de pierras Porque si tiramos La La pandilla Nos tira tronco Y nos lo mata Entonces Hemos tirado la bola de pierras Que bueno No tenía tan fácil para defenderlo ¿Vale? Si os dais cuenta Ah, no, no lleva bola de fuego Ahora que pienso no Lleva cohete Yo mismo lo he dicho Claro, entonces Entonces tenemos un poco más libre Entre camilla en la horda de pierras Aunque tiene El Bicho este ¿Cómo se llame? El Mago de hielo Pero bueno No estamos tan mal ¿Sabes? No estamos tan mal A ver, tiene tronco Recordamos Así que expliqueamos la pandilla Nada de tirarlo junto Y bueno Vamos a tirar aquí Un minero con tronco Quiero que el tronco llegue Sí, sí, sí llega Ojo Qué bien defiende eso A ver, tenemos un zap también Aquí esto Con un hueón de hielo por aquí No, muy tarde El hueón de hielo Bueno Tampoco es aquí en el mundo Y ahora Pues una horda de pierras Para matar a esto Básicamente Ahora que no tiene el Tornado Le echamos un minero Con la horda de pierras Y ahí estamos Ese minero va a parar La ballesta Perfecto Y si la horda de pierras Pega algún golpe Ya No, no va a pegar ningún golpe Una pena Vale Vuelve a tirar esto De verdad Es bastante complejo La verdad No voy a engañar Lo que está pasando aquí Pero, o sea No va a ser sencillo Para mí casi en ningún momento Pero bueno Es lo que hay Ahora con la horda de pierras Nos la cagamos rápido Perfecto Y aprovechamos y atacamos Con lo que sobra Un poquito de horda de pierras Sobra un esbirro Y el daño del minero Pues oye Agradecido que es Problema que él tiene Coguete Ese es mi mayor problema En estos momentos siempre Su Coguete me puede hacer Mucho, mucho daño A ver, trunco A ver si tira una ballesta Ahí estamos Perfecto La tirada La tirada La tirada Ese era mi plan La verdad Que tira esa ballesta ahí Vale, bien Acaba de hacer trunco Si me equivoco Así que vamos a tirar aquí Una pandilla Y luego la tuante Ahí viene con la Con la Maldita El marido tornado Pero nosotros la aprovechamos Y tiramos horda Con Con minero Ah, lo malo es que el mago Por muy poco, eh Por muy poco, la verdad Ha conseguido defenderlo Ahí tenemos el mortero listo Para la siguiente ballesta Ahora la partida No es nada cómoda para mí Me da cuenta está siendo bastante compleja En tu momento Pero bueno Ya es lo que se puede, ¿no? Vale, con el tronco Más el minero Hacemos daño en torre Y además Matamos la ballesta Genial Y hemos conseguido que sobrelleva El mortero Eso es importante Tenemos dos minutos Ahora mismo yo ya estoy teniendo El miedo De que empatemos Porque la verdad Está siendo bastante complejo Lo que viene siendo Esto ahora mismo Ganar la partida Me refiero Ahora mismo está bastante complicada Porque No perderla, no No perderla Digamos que Lo veo más que posible Vaya Pero si te das cuenta Estoy teniendo el Juan Mucho más agresivo esta vez Ahora vamos Esta jugada Porque ya no quiero empatarlo O sea, no quiero defender Quiero atacar un poco Bien, hacemos algo de daño Perfecto Vamos a presionar Porque parece que no tiene mucho el Isir A ver Sacamos aquí el tronco también Vale Aquí es pena No haber hecho el predicto Ahí bien hecho Vale, le quedan Un par de trompas Un par de hechizos Poco más Para acabar A mí Vale Ahí el mortero predictivo Perfecto Vale Minero tronco Minero tronco Tenemos tag también Tenemos tag también Vale Zapa ahí Zapa ahí Vamos Vamos minero Un golpe más Vale Perfecto 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 Ya simplemente defender Defender chavales Defender Defender Ciclamos minero Y ganamos Venga Vale Sacamos la partida La partida es muy trabajada Pero la sacamos Que es lo importante Ay bueno Ah si he sufrido Si he sufrido Bueno 1-0 Bien Siguiente La verdad que Como un hechizo En este caso Si llega a ser mi versión De mazo de ladder Habría servido un poquito más Por aquello que yo vivo cohete Pero aún sin cohete Hemos visto que podemos hacerlo Porque él no tiene tanta estrategia Ni con un tornado Para parar todas mis tropas Si se ha tenido Ya la bola de fuego A lo mejor sí Vamos con calma Uh Esto es peo Vamos a presionar por aquí Luego tenemos la horda Para defender ese Ese bolero Pero todos sabemos Que los boleros Solo de ir con tropas Que matan a horda No sé por qué Bueno si sé por qué Vamos pero No me agrada me refiero El saberlo Vale ¿Veis? Ahí está la tropa Que mata a horda Lo bueno Que tenemos una horda Ahora aquí Bastante libre Aquí yo voy a comer El daño de Del verdugo Voy a ponerle aquí Una duenda Simplemente Porque matan un poquito Más rápido Y ahora tenemos ahí El minero con la horda Por un lado Vale Genial Se gasta zap Estoy pensando en gastármelo yo Nada No me lo voy a gastar Voy a dejar que haga el daño Que tenga que hacer Que puede ir a esta torre Casi si o torre Si yo gaba a la tarzada Quizás si habría sido torre Vale Eso sí que me lo voy a comer Da igual Tiene lanzar rocas Eso es malo Para mí Porque no puedo empezar Con morcero Pero bueno Empezamos con golem Y ya será lo que Dios quiera Pero que Dios quiera Que ganemos Vale Y dividimos pandilla Más por la izquierda Por la derecha Para que no le damos mucho valor Al lanzar roca Y además si la ignora Perfecto No la puede ignorar Así que se come eso Genial De nuevo gastamos la del mortero Por la derecha Sabéis La presión es muy importante Y los espirros Por aquí Que no sé si matan Directamente al No lo matan Pero bueno Como si patasen Vaya Vale Metemos aquí Un tronquelio Y El minero lo voy a tirar Aquí atrás ya Porque no creo Que le dé La vida Para defender Así que Ya Vamos a la siguiente torre Básicamente Fijaros Ahí tenemos los tres De pirro Están pegándole a la torre Perfecto Ambas torres caídas Y la verdad La partida está yendo Muy bien Ha tenido más suerte El de tirar El lanzarroca de primera Bueno La vida es dura Pero bueno O sea Si llega a tener El lanzarroca Para mi mortero Pues a lo mejor No lo habría sido tan mal Aún así Yo probablemente No haría tirado un mortero Estamos sinceros Si no llega a tirar El lanzarroca Ahora vamos a dividir la bandilla Vale bien Sabía que iba a pasar algo así Ahora vamos aquí Con un minerico Con un golem Si podemos El golem no entra a tiempo Una pena Pero así Muchísimas tropas Dividimos por ambas partes Y Quiere hacer lo que quiera Él va a quedar Contra escabrana Y nos lleva a la partida Con bastante solidez La verdad No ha jugado muy bien Vamos a reconocerlo Vale No ha jugado muy bien Pero oye Parece que el mazo Funciona bien Funciona bien Funciona muy bien Digamos Tengo curiosidad de ver Como va contra los gigantes Doble príncipe Veneno Tal y cual Es quizás lo que me puede El típico gigante Doble príncipe Con veneno Mago eléctrico Y el spam Si que iría mejor Yo contra él Porque llevo De zap y tronco Pero contra él Que comula Cosas de tránsito gigante Cosas Fuertes Duras Vamos Es más complicado Para mí Vale No tenemos nada Para defender esto Próximamente Que no tengas zap Por favor Vale Si tienes zap Pues nada Hay que Defender fatal Y ahora por favor Que no tenga tronco Simplemente pido Vamos a ir Si es que tiene zap y tronco La verdad No podíamos empezar Con más mala suerte Vale Nos encontramos A un chaval Que tiene zap y tronco En la mano Y nosotros tenemos Nada más que tropas Que un buen Y con zap y tronco En la mano Y que Evidentemente Pues no ha sido El mayor disfrute En mi vida Seamos sinceros No he disfrutado De eso No Lo bueno Tenemos la horda Al menos Está bien Aunque tiene zap ya Pero bueno Ahora acompañamos A esto Con estas tropitas Tiene tronco Perfecto Y bueno Algo de daño Se come Algo es algo Ahora no tiene tronco Pero tiene valquirias Y mango de hielo Sobre todo mango de hielo En relación Así que la bandida No sirve para nada Fijaros Al final hay mucho más daño La relación No va a ser siempre todo Va a ser bastante Pero no todo Vale Recordamos que tiene Mago de hielo O se lo come Buah Ha tirado muy tarde eso Ya lo ignoramos No necesitamos defender eso más Vale Y con un tronquito aquí Mitigamos algo de daño Un poco Mucho Y suficiente Por así decirlo Vale El tronco no tiene Todavía en relación Si no me equivoco Tiene zap Pero bueno Algo es el fin del otro Aunque tenga zap Hacen de daño Es que tenemos ahí Un tecla Que nos va a matar todos Así que no merece la pena Esforzarse más En defender Valle Empezando en cambiar La línea un poquito Si yo creo que si Esto No tiene zap Recordamos Entonces Nuestro ataque Es bastante sólido Fijaros en el tecla Como está cayendo Perfecto Vale Bueno El ataque No va a tirar la torre Obviamente Pero Por la izquierda También hemos hecho algo daño Así que No está mal No estamos tan mal ¿Sabes? Como que dices Vale Vamos a poner esto aquí A ver si puede pegarle Un golpe a la torre Le pego a la torre Perfecto Fijaros Esa defensa de da Que hemos hecho Bastante eficiente La verdad Y Le cambio de línea Rápidamente Porque Acaba de gastarse El mago de hielo Eso amigo Hay que castigarlo Luego tira a tesla Yo esa torre Si te das cuenta La estoy ignorando ya En la torre de la izquierda O sea He decidido que eso No lo llegue a defender Es porque No tengo nada bueno Para defenderlo Simplemente yo confío En poder tirar Una de las dos Y luego la otra Obviamente No tiene mucha más historia Vale Ahora yo aquí Le meto un playlist de nada Simplemente Lo que me tire Pues yo con el tronco Ayuda a que haga suficiente daño Y listo La partida ya está Sentenciada al 100% Ahora tenía una prueba de elite ahí Que No terminaba de encajar Fijaros que aún con el inicio Tan malo que tuvimos Él tenía todo perfecto Para nosotros Hemos sabido En cuanto ha hecho alguna cosa Cómo presionar La verdad que el mazo Es muy completo Es muy muy completo Todos los mazos de spam Ahora mismo la verdad que Están bastante radillos O sea vamos a sentirlo Spam Cuando digo mazo de spam Vale me refiero a mazos que tienen Duendes con lanza Tienen pandilla Tienen horda Tienen minions Tienen bats Todos Bats son murciélagos Todo ese tipo de tropas Porque la verdad Eso Con cualquier cosa que la compañía Ya sea con gigantes Con pecas Con montapuercos Con lo que quieras Lo compañía con lo que quieras Que siempre funciona Chavales Siempre funciona Y eso Espero que lo cambien En el próximo parche La verdad Espero que viene ya La semana que viene En principio Porque la verdad Hace falta que lo cambien Vale Esto no me gusta Esto no me gusta Porque si me tengo un ataque muy fuerte Lo voy a tener que mate igualmente Porque es que Si no es poner un muerto de primera Y no me gusta poner un muerto de primaria Vale, vamos a tirar un tronco A ver, también tiene tronco Vale, es que Es que no sé si lleva gigante Lleva gigante Pues me desagrada bastante La verdad Vale Puede llevar Ciclo de cementerio Probablemente Con choza Ahí está Ciclo de cementerio con choza Vale Bien Bien, no Porque no No quería llevarse eso Porque yo no tengo veneno Y tiene una verdad Que me tira todo Básicamente Entonces Bien, bien nue Bien nue Lo bueno que ahora No tiene tronco Y que vamos a aprovechar aquí El ataque Vale Bueno Algo de daño Le hemos echado a choza Y algo de daño a la torre También Ni tan mal Oye No voy a deciros Que era lo que yo quería Que ocurriese Pero oye Tampoco es lo que me ha pasado Ahora ya le he depilado Prácticamente todo lo que tengo Porque con la horda Mucha información Ahora te tiré a la B No supongo O zap No, si tiene zap No, no tiene zap Vale Ah, pues mira Decide defenderse de forma creativa Bien jugado por su parte De verdad Bastante bien jugado El problema es que ahora tiene un veneno Muy ricolino aquí Veneno y un tronco Las dos cosas O sea Voy a intentar Que se agaste ahí Eso, vale Vale Y con un zap Vale, bien Al menos hemos defendido Como buenamente hemos podido Pero la verdad Muy difícil este matchup Muy, muy difícil Y no sé si podremos Vale, aquí Vale Pensaba que iba a tirar la choza La verdad Pero no Y ahora ahí la Vale, sí Supongo que iba a tirar eso Y yo tenía preparado ya esto Porque no tiene zap Ya hemos descubierto antes Que no tiene zap Que no tiene tronco Entonces claro Ahora este contraataque Es relativamente bueno Fijaros que ahora El megapirro Está pegando a eso Y tiene hasta un veneno Y no tiene veneno O sea No tiene tan suficiente Leasing ni de casualidad Así que le hemos hecho muchísimo daño Perfecto Perfecto Y encontramos una opción De ganar la partida Básicamente Ahí sabemos que tiene guardias Quizás los tira ahí Vale Ahí están los guardias Si los tiraba ahí Yo aprovechaba Para tirarle aquí Un poquito de avalio Y bueno Aquí vamos a presionar Simplemente con el minero ¿Por qué con el minero nada más? Porque Si no No tenemos ningún tipo de opción Hasta el daño Ojo La mosquetera Haciendo predita ahí Muere la mosquetera Y el minero va a pegar uno Va a pegar dos Bien 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 Minero Bien Vale Está haciéndolo muy bien La presión a él La verdad No está fallando nada Nosotros tenemos que seguir presionando Porque si dejamos en algún momento Que él Me acumule todas esas tropas Y me tire lo que quiera Básicamente Vale Tronco con Oh El predilece Se puede no Va a estar tan bien Necesitamos todo daño posible En la torre Vale La torre es fuera Y ahora simplemente Defender chavales Si te das cuenta Le hemos presionado todo el rato Sin dejarle ni un segundo De relajación Por así decirlo Porque sabíamos que en cualquier momento Un segundo relajado Nos metía un ataque Que nosotros no podíamos defender Entonces cuando no podéis defender Un ataque Del rival O sea Eso lo pasa mucho Cuando juegas contra goles Si no puedes defender ese ataque No le dejes que te tire ese ataque En este caso es lo mismo Si no podemos defender Presionado O sea He tirado Mineros con tronco ahí Duendecillos Todo el rato Mucha presión Para que él nunca pudiese hacer Un ataque bueno Que realmente Él tendría que haber hecho el ataque Y haber no dado mi ataque Sí Pero Si falla él Podemos hacerlo Además de que También cabe la opción De que haga el ataque Y no me tire el ataque De un solo golpe Y yo así Muy bien jugada esta partida La verdad creo yo Creo que va a depender Bastante de esa Y vamos a echarnos Una última Aunque sea Para que veáis Otro macho más La verdad que El macho que me acaba de tocar Yo creo que es de lo peor Que me puede tocar Porque eso Bueno Si hubiese llevado a Zabar Eso pero todavía La verdad Porque no le hemos tenido nunca La opción de que entrase Y se acorde Lo cierto es que Habríamos tenido más valor Al principio Con los Con los duendes Todo Todo tiene su lado malo Y su lado bueno Chavales Vale Lleva Zab Por este Uy Pues esto no me gusta mucho Vale Espero que no tenga tronco Por favor Que no tenga tronco Que no tenga tronco Me parece no tener tronco Pues todavía no sale perfecto Chavales Muestro pegando en torre Minero descarga En reparador Y tenemos aquí Una buena contra La verdad Vale Una descarga ahí Con esa descarga Me vale para defender ya Bien Mucho más daño en torre Que él Obviamente No le hemos hecho nada Próximamente El azar de antes Pero ya claro Digo Espero que no tenga tronco Obviamente no tenga tronco Porque un mazo de mosqueteras Con un reconector No lleva dos hechizos Solo más que el de mosqueteras Con un monte Si no equivoco Vale Vamos a ver a personas con duendes Que nos tire el Zab si quiere Pero bueno A lo quitamos de en medio No nos tira el Zab Bien jugado por su parte Bien jugado Bien jugado Bien jugado compañero Vale Vamos a ver aquí A ver que tira Nosotros recordamos que Oh ahora tira el Zab Oh vale Lleva el de mosqueteras con trío Eso es un problema Eso si es un problema Vale Un tronco rápido Va a ser muy rápido La verdad Lo bueno que ahora sabemos Que no tiene El Zab Así que aprovechamos Esa pandilla No quiero tirar el minero Si os dais cuenta Ojo Muy mal jugado eso Muy mal jugado por su parte Vale con esto Y un Zab Incluso sin Zab Tenía que decir el Zab Pero bueno Vale Un poquito más de daño El jugo de hielo Que se ignora mucho El jugo de hielo Y son 140 Si no me equivoco de daño Que yo no ignoraría La verdad Vale Tengo aquí El mortero defensivo Porque ahora tiene Tira más que atrás Y no quiero más que tirar Básicamente Si tira Vale El tira eso Está bien pesado A veces ya no va a tirar Más recorrectores Así que Le presionamos Fijaros que el mortero Va a hacer algo también ahí Perfecto Genial Ahora viene ahí el trío Exactamente Era obvio Básicamente No había ninguna otra acción Y que ahora Yo le voy a poner Otro mortero aquí defensivo Doble mortero No nos queda más Tenemos que defender Él tiene un ataque Que prácticamente No podemos defender Vale Ese ataque es fortísimo Ojo Lo he hecho muy mal ahí Lo he hecho muy mal ahí Lo he hecho muy mal ahí Y me puede costar caro eso Zap 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 Vamos Bien Bien El zap Me ha salvado la vida bastante ahí Y ahora tenemos que defender Como Como un frate calabaza Como dice Anthony Frate calabaza Vale Bien Minero agresivo ya Él tiene trío Vale Lo suponía Pero que quiero Que pasen más tropas Vale Bien Bien Un golpe de minero Ahí están pasando Bien Han llegado golpecillos De los duendes He tirado ese minero Aún sabiendo que tenía trío Él Porque digo Vale Si el minero llega Pegando algún golpe Y los duendes Se escapan con un golpecito Hemos ganado Lo hacemos Partida bastante tensa La verdad Este jugador ha jugado bastante bien Y la verdad Mazo de 10 Mazo de 10 Ya entendemos por qué Ha ganado tantos desafíos Este mazo Así que probadlo Si os gusta Ya sabéis De dadle un like Que siempre se agradece mucho Os suscribís Si no estáis suscritos Y Esa cosa que no Pero siempre El morcerico Vida Morcerico Vida Así que Juegan morcerico Un saludo Hasta pronto